Hay muchísima, pero muchísima indignación en el Estado de México ante el comportamiento de una familia, la van a ver, a la que acusan de matar a golpes al perro que tenían encadenado en la azotea de la casa. La Fiscalía del Estado ya está investigando esta barbaridad, esta atrocidad, tengan en cuenta que las imágenes son fuertes. Golpeaba al perro una y otra vez con una tabla. Pero está amarrado todo el tiempo. Los gritos de la vecina que pedía que se detuvieran eran inútiles. Otra mujer también lo golpeaba. La familia decía que las había mordido, que por eso lo castigaban. ¡Ay, qué bárbaro son! El animal murió encadenado. El vidrio se hizo viral y la indignación creció en las calles. El que maltrata a un animal no tardará en maltratar a una persona de la sociedad. La crueldad hacia los animales, también llamada abuso animal o maltrato animal, comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés. Hola amigos, bienvenidos a un video de la sección peluda. La teníamos un poco abandonada, esta hermosa sección de los perri-hijos, de los gatos, etc. Hoy estoy en San Miguel de Comatlán. Me contactó una amiga, una compañera, para contarme una triste, triste historia. Así es, demasiada triste. Le mataron a sus perras, se los envenenaron. Pues vamos a descubrir qué sucede. Buenas tardes amigos, mi nombre es Silvia. El día de hoy me pongo en contacto aquí con mi amigo Jesús precisamente para querer ser escuchada, por lo menos por alguien, ya que las autoridades nos ignoran. Recuerdo hace poco más de cuatro años, no, donde en un hoyo se escuchaba que lloraban unos perritos recién nacidos, no. Este, voy y me asomo, no, era una perra que estaba en proceso de parto, tenía unos perritos. Este, me traigo esos cachorritos, no, los traemos a un lugar seguro para salvaguardar la integridad tanto de los perros como de la perra, no. En ese momento, de ese tiempo para acá, pues me dediqué a cuidarlos, no. La perra la llamamos Candy. Este, los perritos, bueno, pues una era Cookies, no, otra perrita también, muy cariñosa, muy noble. Y pues bueno, sin olvidar también mis, mis pequeños perros, no, Gastón y Cuco. Eh, a ellos los tuve por más de cuatro años, este, aquí en esta pobre casa, eh, donde se les dio alimento, se les dio cobijo, se les dio, se les dio un techo donde, donde pudieran vivir, no. Eh, mientras que mucha gente los patea, eh, esos, esos animales sufren de lo que es esa indiferencia, no, por parte de los seres humanos. Creyendo que como es un perro, pues probablemente no sienta, no. Pero bueno, eh, recientemente tuve el caso de que aquí unos vecinos, pues, este, me decían que amarraran mis perros, que, que, que no querían que mis perros se pasaran para el lado de su terreno, no. Entonces yo les comentaba que los perros no tienen por qué estar, eh, eh, amarrados. Y bueno, no pasó mucho tiempo, no, porque al poco tiempo, este, pues en algún momento busco mis perros, no. Y esos perros yo veía que, 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 que se arrastraban prácticamente donde los fui a encontrar, no. Se arrastraban en el, en, en la tierra, querían algo, querían algo frío que sintieran en su estómago porque los perros ya estaban envenenados, no. Eh, eh, tristemente veo que uno de ellos, pues, pues se cae, no, sus patitas ya nada más le temblaban y se cae mi perro. Y, pues, empiezo a echar mucha espuma, no, mucha espuma por su boca y, pues, desafortunadamente ya era tarde porque ya no lo pude salvar, no. Mi perro estaba envenenado, posteriormente busco el otro perro y, pues, lo voy a encontrar en la parte trasera de la casa y, efectivamente, también con los mismos síntomas, este, pues ya el perro ya, pues ya estaba, este, agonizando prácticamente, no. Llegué tarde prácticamente para, para salvarlos y, anteriormente, pues, pues mis dos perras, no, este, Candy y, y la Cookies, no. Cookies era una perrita esterilizada, Candy, este, pues estaba en proceso de gestación mi perra porque ya tenía prácticamente tres meses de, de, de embarazo, no. Ya casi a dar a luz mi perra y, pues, ella sí definitivamente no la encontré, no. Ya la vine a encontrar, este, tiempo después, pero, pues, también, no. Yo, yo juraba que como ella le gustaba irse a meter a los hoyos para tener a sus bebés, yo pensaba que, que la perra estaba desaparecida por ese, por ese detalle, no. De que probablemente ya hubiera ido a dar a luz a un hoyo, pero no fue así. La fui a encontrar muerta, mi perra, y también con síntomas de envenenamiento. Tristemente, unos meses atrás, una vecina que, pues, que no le gustan los perros, me dijo que no quería ver esos perros, que porque si no los iba a envenenar. Y, pues, bueno, fui a hacer mi denuncia ante la fiscalía y, y, pues, no, no pasa nada, ¿no? Cuando son perros, pues, no te hacen caso. Y ese fue mi, mi, mi caso, ¿no? Que, que nadie me hizo caso. Para mucha gente quizás sí, solamente son unos perros, pero, pues, yo no los veía así, ¿no? Eran unos animalitos que si yo llegaba, mis perros se me abalanzaban todos, ¿no? Este, arañándote, ladrándote, lamiéndote los pies. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, ese cariño que, que muchas veces la gente no entiende. Porque como no dan cariño, tampoco están acostumbrados a recibir, ¿no? Y esa es la parte que más me duele, ¿no? El día de hoy, haber perdido todos mis perros por el mismo síntoma, todos envenenados. Y digo, para rematar, pues, hasta mi gato, ¿no? Un gatito cariñoso que también en algún momento no lo encontramos en la calle. Y, pues, bueno, creíamos que estaba aquí, este, salvaguardado, ¿no? Este, bajo la protección de, de, de algunas personas, ¿no? Pero desafortunadamente tampoco fue así, ¿no? Porque mi gato también tuvo que perecer el envenenamiento que, que sufrieron mis perros. Prácticamente a un mes de haber levantado lo que es la denuncia ante la Propaem acerca de lo que es el envenenamiento de, de mis mascotas, calificado al día de hoy como maltrato animal. Sigo sin tener ningún tipo de acercamiento por parte de lo que son las autoridades correspondientes en ese tema. Y, y bueno, al día de hoy solamente te quiero invitar a ti que tienes alguna mascota. Cuídala. No sabemos realmente, este, las personas de las que tú estás rodeada. Entonces, en ese caso, ten cuidado con tus mascotas para que no les pase lo mismo que les pasó a las mías. ¡Gracias!